Muy bien, de regreso Jorge, mi querido Jorge Sanabria, que está con nosotros, Dr. Pet, y también Darwinson, por favor, Darwinson Plaza. Bienvenido, Darwinson, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Muy bien, ahí está con Sam, que en un ratito nos lo va a presentar. Y Jorge, ¿cómo has estado también, Jorge? Muy bien. Muy bien, gracias, Vivi. Y un viernes más. Un viernes más en el que vamos a conversar un poquito sobre ese famoso clicker, sobre los estímulos, ¿verdad? Que es importante. Y lo que quiero, y seguramente nuestros amigos también saber, ¿por qué es tan importante este asunto de los estímulos? Sí, es importante, Vivi, porque es la base, en cierta forma, ahora de la educación. Estimular el buen comportamiento. Siempre crear una conducta a la que uno cree, pero fortalecerla. Fortalecerla, y en eso nos ayuda un millón un sistema de clicker, que uno hace el estímulo, da el premio y lo fortalece con el clicker, ¿sí? Ok. Es un estímulo fortalecido, en el que ya el perrito, en el momento dado de escuchar el clicker, ya relaciona inmediatamente el, bueno, la función que ellos quieren crear. La función. ¿Te acuerdas del proceso este de palop, de condicionamiento, que tocaba la campana y te daba hambre? Sí, es como cuando uno en la escuela toca el timbre y te vas al recreo corriendo, en el momento que la escuela te levantas y la profesora, esperen, esperen. No, no te importa. No te importa porque ya sonó el timbre. Entonces es un acondicionamiento que te han hecho desde pequeño, ¿sí? Ya. Tiene que ser desde pequeño. Sí, desde pequeño, como los niños. Y ojalá, la segunda que te doy. Entonces ya la primera, tú, ok, listo. Ajá. Darwinson, ¿me puedes prestar un ratito el clicker para mostrarlo antes de que hagamos la demostración? A ver, tú muestrarnos. Sí, esa es la cajita, ¿no? Ajá. Esta es la cajita del clicker, tiene dos sonidos, o sea, siempre hay un sonido cuando entra y cuando sale. Ah, ok. Entonces, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de esas ranitas? Antes de chiquito, cuando era pequeño, daban unas fiestas, esto que era así. Sí, sí, una ranita, yo que sé qué forma tenía y que tú hacías y sonaba así. Así es, pero esto no es una caja mágica que van a hacer lo que uno haga por sonarlo. Esto es un entrenamiento, costa una educación constante. Es parte del entrenamiento. Sí, es parte, es parte del proceso, ¿no? Entonces, es importante saber manejarlo, porque si comienzas a clickear a cada rato, o sea, en este caso Sam va a saber qué es lo que haga, no va a saber qué es lo que quiere. Entonces es muy importante utilizarlo de la forma adecuada. ¿Y quién más que nos va a explicar el uso? Darwinson, el súper Darwinson. Es el especialista en educación de las razas. Darwinson, ¿cómo ha pasado la semana? ¿Bien? Bien, súper bien. Muy bien, hoy nos has traído a Sam. Preséntanos a Sam, que está maravilloso y educadísimo. Perfecto. Porque ya me lo presentaste, ya nos conocimos, me dio la mano, todo. Ya. Educadísimo. Súper educado este niño. Hay dos maneras de trabajar un perro. A ver. La primera es, en base a presión, ahorcamientos y todo. Otra, a premiarlo, a cliquear una acción positiva. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar lo que es un moldeado libre, un shapey, que se llama prácticamente este ejercicio. Ya. Ya. Entonces yo lo que quiero que el perro, se canaliza lo que yo quiero. Ojo, el cliquear simplemente va a canalizar algo positivo. Mientras él no haga lo que yo quiero realmente, no hay premio. Sam, siéntate. Ya. Perfecto. Se sentó. Sobre la... Eso, muy bien. Le tienes que sonar. Tengo que sonarlo. Mientras, mientras él no haga lo que yo quiero, pues no hay premio. Ok. Sam, abajo. Abajo. Mírame. Eso, bien. Cruce. Eso, bien. ¡Ay, qué divino! Bien, chico. O sea, es la diferencia. A ver, espérate a dar un segundo y te quiero preguntar. Sam, ¿cuánto tiempo de entrenamiento tiene? Él tiene... ¿Contigo? ¿Qué sé yo? Un año. Un año. Casi un año. Pero esto que tú estás demostrando se puede lograr mucho antes del año. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que él es un perro muy activo, juguetón, le encanta la piscina. Ahí podríamos hablar de su raza, pues es un labrador, ¿verdad? Sí, pero hay perritos que generalmente no les gusta la piscina. ¿Ya? Sí, pero en este caso Sam es un perfecto labrador. Le encanta el agua, hace hueco, hace ejercicio. ¿Dañar el jardín, pues? No, casi no daña el jardín ya. Él defiende, pero a los labradores sí les gusta el escarabar, hacer hueco. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando simplemente la manipulación, ¿verdad? Que esto no debería ser. A ver. O sea, lo estoy ahorcando, lo estoy haciendo esto, pero no logro nada. Pero si yo lo llamo y le digo, Sam, siéntate. Muy bien. A las cuentas, a las cuentas sí. Ahí cambió el tema. Ok, ok. Sí. Muy bien. Entonces, siempre ya con el clicker él ha aprendido. Él ha aprendido correctamente. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, es importante, Vivi, que él ha aprendido por el manejo de Darwin. El clicker solo fortalece el estímulo que está haciendo Darwin. Sí, solo lo fortalece. Pero en sí, el clicker no es que lo enseñe. Lo que hace nomás es fortalecer lo que le ha enseñado. Por ejemplo, si él se me va para allá, yo no voy a estar... Suena el clicker y él va a perder el interés de esta cajita. Él pierde el interés. Yo no lo voy a llamar con el clicker. Yo lo tengo que llamar por el nombre. Si él se me va, por ejemplo, él está distraído tratando de buscar cualquier cosa. Déjalo que venga, déjalo que venga. A ver qué hace. Sam, Sam. Sam, venga. Él está oliendo todo. Ya, y si tú... Ya, yo cliqueo. No hace... No para bola. Él está feliz con nosotros aquí. Sí, exacto. Pero si yo lo llamo, Sam. ¿Qué pasa, Tom? Nada tampoco, porque aquí está el precio. Venga. Sam, acá. Ahí sí. Venga, venga. Aquí. Es que está oliendo. No ha reconocido el lugar porque llegó y no tuvo chance de oler. Eso es verdad. Eso es. Hay que darle chance que huela. Que huela para que quede tranquilo. Sam. Eso. Ahí va. Es un desestresante. Cuando el perro se sacude, significa que... Está eliminando. Ya, está eliminando energía, está eliminando órdenes. Simplemente es como que ya, déjame solo. Déjame un ratito. Sí. Yo te dije que lo dejes oler. O sea, de esta manera se trabaja. Este es un estímulo neutro. Prácticamente un estímulo neutro donde vamos a canalizar con algo positivo. Neutro positivo. Ya. Es lo mismo que dijo aquí el doctor en referente a la campanita. Cada vez que... En el colegio, en la escuela o nada. Se dan a la campanita, los chicos salen embalados porque saben que esa es la hora feliz. Ajá. Sí. Así mismo, lo que hace, por ejemplo, en los primeros inicios del entrenamiento con campanita, lo que se hacía era mover la campanita y los perros salivaban. Ya. Entonces los perros salivaban y decían, chuzo, es hora de comer. Es hora de comer. Entonces ahora todo eso ya no usamos la campanita, usamos el clicker. Usamos el clicker. Bueno, ahí ya un poco me respondiste lo que yo te quería preguntar. A ver, dígame. Y es que si en la casa no tenemos el clicker o no lo hemos conseguido, ¿qué otro artículo o elemento que emite algún sonido podríamos utilizar? Ya, podemos utilizar. El estímulo neutro puede ser cualquier cosa. Un silbido, tronar los dedos, si es posible, tocar el timbre. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier cosa. Queremos llamar al perro, tocamos el timbre y el perro llega a la puerta. Ah, ok. Ese es el estímulo. La cosa es que haya sido desde temprana edad del perrito, desde cachorro, que haya sido, ¿no? No, puede ser adulto. Simplemente asociamos, trabajamos al perro, hacemos que el perro piense, analice y trate de ver que realmente está obteniendo un premio por este sonido. O sea, no importa si no iniciaste este proceso de cachorro, lo puedes iniciar. O sea, que nadie ha perdido la batalla con sus papás. Nadie ha perdido la batalla. Si es que ya son adultos y ya están hasta aquí, pueden empezar hoy. Pueden empezar hoy, que nunca es tarde. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Miren, por ejemplo, yo estoy tratando de jugar con él. Eso. Ya. Ahora, perdón que dé la vuelta. Dejame la vuelta. ¿Ven? Siéntate. Ya. Ahora, automáticamente no usé la violencia, no usé lo que es el maltrato. Eso. Stay. Bien. Ahí canalizo. Eso es canalizar la acción que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que me ponga la mano acá arriba. Pon. Eso. Muy bien. Se ganó el premio. Se ganó. Si yo pongo la pierna y no hace nada, no hay premio. Ni tampoco hay el clic. Ni hay clic. Ni hay clic. Simplemente canalizamos lo que es la acción que queremos del perro. Mire, yo trato de sentarlo, ahorcarlo y él no va a dar. O sea, le estoy obligando al perro. Pero si yo uso, sat, sat, sit, eso. Con obediencia. Con obediencia, con cariño, con amor. Con cariño y premio. Paciencia. La base. Oye, ¿verdad? La paciencia. Mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo nos podemos demorar, Darwin, nosotros en casa? Si no es con un entrenador como tú, sino nosotros, digamos. El dueño de la mascota. Ya. ¿Cuánto tiempo te puedes demorar? Si la persona tiene afinidad con el perro y sabe entender lo que el perro quiere, lo que el perro le da, pues estamos demorando, qué sé yo, unos tres, cuatro días. Es rápido. Es rápido. Realmente es rápido. Simplemente hay que canalizar e entender al perro. Si no entiendes al perro, pues no te metas a hacer eso porque realmente vas a bloquear al perro. Y el perro una vez bloqueado, te bloquea a ti y tú lo que vas a hacer, no, este perro es bruto. Realmente uno es el que comete error. Y ser muy paciente, ser muy paciente. Muy paciente. Porque si uno pierde la paciencia, definitivamente no vas a lograr nada. Perfecto. Tenemos una inquietud. Vamos a cambiar un poquito de tema porque tenemos una inquietud y que la vamos a poner en pantalla y vamos a ver si para Darwin o para el Dr. Pett. A ver, pongamos. Doctor Pett, una pregunta. Mis San Bernardos siempre en la mañana tiran lagañas. ¿Qué me recomendaría a usted para poder evitar que a ellos le salgan las lagañas? Muy bien, gracias por esa inquietud. Y decías que tiene el San Bernardos y que le salen lagañas en la mañana. Sí, bueno. Muchas, muchas lagañas. Bueno, te cuento que San Bernardos es una de las razas que más presenta una patología que se llama entropión o ectropión, que son los párpados que se caen, ¿sí? Que es el ectropión o el párpado que se invagina para dentro, el entropión. Entonces, esa situación es anatómica y la única solución, deberíamos ver el caso, porque la única solución cuando hay estos casos es cirugía, recorregir esa parte del párpado, porque es como que nosotros estuviéramos con esto así caído. Caído y por lo tanto chorrea la lágrima. No, el ojo está más expuesto al medio, al polvo, al viento, a que se reseque. Y entonces, la producción de musina, de moco, de la misma lágrima es protegerlo, ¿sí? Y lubricarlo, hidratarlo. Entonces, eso es el exceso que comienza a formarse, ¿sí? Entonces, si es ese el caso, que les digo, como raza, como raza, es muy común, ¿sí? El tratamiento es cirugía, tratar de reconstruir la parte del párpado, una cirugía estética. Como nosotros, una cirugía plástica, una estiradita. En la que se protege el ojo como debe protegerse, ¿sí? Normalmente los ojos de los perritos deberíamos ver la parte oscura, bueno, depende del color de los ojos, pero en todo caso, no la parte blanca, ¿sí? No es como nosotros, que es la parte blanca. Sí, la parte blanca, que no se la conjuntiva, no se la ve. Entonces, si ya cuando se ve, es porque no tiene la protección adecuada a los párpados. Sí, eso se presenta en los San Bernardo, como hemos escuchado. San Bernardo, Sharpey, Bullsnastic, Bulldog, bueno, perritos Puck, perritos Pequines, Chipsu. Perfecto, para estar pilas, pues para estar pilas. Quizás no se manifieste al inicio, pero sí ya cuando el perro llega a la adultez. Sí, pero es una molestia constante, como dice, todos los días produce una... O sea, no una... Sino es bastante. Bastante. Entonces, es un llamado a atención, ¿sabes qué? Está pasando algo ahí. Y hay la solución con la cirugía. Así es, generalmente es esta, la cirugía. Para esas razas, generalmente se presenta esta. Si no, si es un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, un proceso viral, bueno, con unas gotas, se puede controlar. Se controla y se soluciona. Y si no lo operamos, podemos poner lubricantes, hidratantes, hasta llegar a un momento de operarlo, para proteger el ojo y que no llegue a ser un proceso infeccioso. Perfecto, muy bien. María Ruth, que también ha estado aquí escuchando la entrevista, mientras arregla todas sus cositas para su receta. Cuando iniciamos el programa, ella me decía, que yo le decía, ¿ya cuándo teníamos para tener una mascota? A ver, María Ruth, y ella quiere preguntar, porque tiene departamentos. Entonces, María Ruth, a ver, pregunte y aproveche. En mi casa vivimos dos personas, mi mami y yo, departamento, este, eso, vivimos frente al malecón, es decir, no tendríamos esa facilidad tampoco de sacar a nuestra mascota a pelear al malecón, porque está prohibido. ¿Qué razas van bien para un apartamento, digamos, que se les asegure calidad de vida, que la pasen bien? ¿Y no hay nadie alérgico? Mira, por lo que me cuentas, no hay mucho espacio, no hay tiempo, porque también trabajas todo el día, no hay tiempo para sacarlo. Necesitamos una raza pequeña, una raza pequeña que no sea de mucha actividad. Te diría que un maltés, ¿sí? Un maltés, bueno, un yorkshire es una raza cazadora, competitiva, pero no exige mucho espacio tampoco. Un shih tzu, ¿sí? Sí, un shih tzu y un gato. O un gato. Oye, los pugs, los pugs son chiquitos también. Sí, pero son muy activos, son muy activos, son muy activos, son muy ansiosos para salir. Y en el caso de los malteses o los shih tzu, ¿es bueno, o incluso de los yorkshire, de tener ese pelo corto, digo, por el clima de voy a decir? Bueno, definitivamente ya en las casas, bueno, no tenemos el clima que está afuera, sino que en las casas tenemos formas de cómo temperar las casas. Te diría que no es necesario, el perrito del yorkshire es muy fino, muy serio, entonces con un cepillado diario es suficiente aireación que puede tener, no creo el caso de que tengas que mantenerlo abajo el pelo, ¿sí? Con su pelito largo normal. El problema son los nudos. Claro. Los nudos cuando no haces ese cepillado. Todos los días. Ahí sí. ¿Ya ves María Ruth? Entonces ya está, raza pequeña. Muchas gracias. Raza pequeña para su departamento. Nadie puede decir, realmente, la persona que quiere una mascotita siempre hay algo. Yo le digo que por último un hámster. Yo no quería decir un conejo. Un peludo, ¿ya? No quería decir un conejo porque María Ruth tiene algunas recetas de conejos. Entonces no, no va conejo. Desde el día que se cansa el conejo, tenemos aquí que nos prepara un conejo a la no sé cuál, a la parrilla. Muy bien. Bueno, Jorge, gracias Darwin, también por estar con nosotros. Y bueno, hasta la próxima que nos veamos y tratemos algún tema que tiene que ver con mascotas, que siempre nos encanta muchísimo y que estoy seguro a ustedes en sus hogares también les sirve mucho. Darwinson, gracias. ¿Le vas a hacer hacer el cruzadito de nuevo? Claro. Ya, claro, dice Darwinson. Vamos a la pausa, regresamos. Abajo. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Suscríbete al canal!